Buenas tardes, sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. Es momento de actualizar la información en cuanto a las temperaturas registradas hoy en Santa Cruz. Tenemos un cielo poco nublado, 23 fue la mínima, 32 hasta ahora, y la máxima alcanzará los 33 grados. Acompáñenos hasta el norte. Esta vez en Montero revisamos temperaturas 23 mínimas, 32 la actual, 34 la temperatura máxima para esta tarde. Vamos a Camiri, donde la mínima fue de 19, 33 la actual, 34 la máxima, con cielo poco cubierto. En Valle Grande, 14 fue la mínima, 24 hasta ahora, 25 temperatura máxima. Atención en Roboré, tenemos un cielo despejado con temperaturas elevadas, 23 fue la mínima, 34 tenemos hasta ahora, y 35 la temperatura máxima. San Ignacio, cielo poco nublado, 23 la mínima, 33 hasta ahora, 34 la máxima. Temperaturas elevadas en Puerto Suárez, donde a esta hora tenemos 37 grados, 23 fue la mínima, y todavía se espera que suba la temperatura hasta los 38 grados. En los siguientes días, así van a estar las temperaturas en Santa Cruz. Tomen en cuenta que a partir del viernes, cielo cubierto, 22 la mínima, 32 la máxima. Sábado con mínima de 23, máxima de 31. Domingo vamos a repetir estas temperaturas. Y ya en el arranque de una nueva semana, el lunes, una mínima de 22, con una máxima de 29, pero con pronóstico de lluvias. Y tomen en cuenta que van a continuar las lluvias para el martes, con una mínima que se espera de 19, la máxima que alcance los 27 grados. Estos son los datos del tiempo, continúe informado en Telepais. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. Le contamos cómo están las temperaturas esta jornada en La Paz. Se ha registrado una mínima por la mañana de 6 grados, la actual de 14 grados. La máxima va a llegar a los 15, con un pronóstico de chubascos a lo largo de este día. También en el alto revisamos temperaturas. 4 ha sido la mínima, 13 se espera como máxima y 12 grados tenemos actualmente. Vamos a revisar temperaturas para Oruro, un cielo poco cubierto, 5 ha sido la mínima, 18 tenemos actualmente, 19 temperatura máxima. Continuamos en nuestro recorrido y llegamos hasta Potosí. Un pronóstico de algunas precipitaciones a lo largo del día, 4 ha sido la mínima, 14 hasta ahora, 15 la temperatura más alta de la jornada. Acompáñanos a revisar en Sucre, un cielo poco cubierto, 11 ha sido la mínima, 22 será la máxima por la tarde y tenemos 21 grados a esta hora. Avanzando en nuestro mapa, llegamos por supuesto hasta Tarija, donde se registran lluvias este día jueves. 16 ha sido la mínima, 25 se espera como máxima y tenemos 24 grados a esta hora. Siguientes días en La Paz. A partir del viernes y hasta el domingo un pronóstico de chubascos, tómenlo en cuenta. 5 será la mínima el viernes, 15 temperatura máxima. Sábado 5 la mínima, 14 la máxima. Domingo una mínima de 5 con máxima de 15 grados. Y ya tomen en cuenta las temperaturas para la siguiente semana. El lunes, 4 la mínima, 17 la máxima con cielo un poco nublado. Temperaturas que se van a repetir el martes, pero esta vez con un cielo despejado. Estos son los datos del tiempo. Sigue informado en Telepaís. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. En Telepaís Meridiano es momento de actualizarles la información en cuanto a las temperaturas registradas hoy en Cochabamba. Se registran lluvias. La mínima ha sido de 13 grados, la actual de 20. Y por la tarde vamos a tener una máxima de 25 grados. Acompáñanos ahora a revisar en Villa Tunari las temperaturas. 22 ha sido de la mínima, 27 está ahora 31 la temperatura más alta del día. Vamos hasta Iquile. La mínima ha sido de 12. Tenemos 21 grados actualmente, 27 máxima. Pronóstico de lluvias también en esta zona. Ahora en Cleisa tenemos un cielo poco cubierto, 12 ha sido de la mínima, 19 la actual y 24 la temperatura máxima. Finalmente en Tarata también un cielo poco nublado, 11 ha sido de la mínima, 18 tenemos actualmente y 23 vamos a tener en la tarde como máxima. Y atención porque así van a estar las temperaturas en Cochabamba. Un clima inestable porque el viernes vamos a tener un cielo poco cubierto con mínima de 12, máxima de 24. Pero para el sábado tendremos chubascos, también mínima de 12, máxima de 24. Domingo lluvias y repetimos las temperaturas del sábado. Arrancando la nueva semana el lunes con lluvias 13, la mínima, 23 la máxima. Y martes también una mínima de 13 con máxima de 23 grados. Tome en cuenta que estos son los datos del tiempo y continúe informado en Telepares.